Ayer en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de casi tres horas con Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario estadounidense Donald Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los gobiernos de ambos países acordaron que se dé un encuentro entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump si hay progreso en temas como el Tratado de Libre Comercio, Seguridad, Migración y Cooperación Económica. En las redes sociales, algunos cuestionaron que el presidente Peña recibiera a un asesor de la Casa Blanca. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad sobre una amenaza a la seguridad en Playa del Carmen, Quintana Roo, y prohibió a sus empleados de gobierno viajar a ese punto y anunció el cierre de su agencia consular hasta nuevo aviso. El ex lanzador mexicano Esteban Loaiza fue acusado formalmente en una corte federal de los Estados Unidos por narcotráfico y transferido a una prisión federal. Frentará cargos por posesión de cocaína con la intención de distribuirla. El estadio de Toluca es el segundo mejor del mundo. Además, Tigres y Chivas no pudieron contra el fútbol de los Estados Unidos. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Espero esté muy bien, los saludamos con gusto en esta mañana de jueves, ya acercándonos hacia el fin de semana. Tenemos mucha información, historias, datos, noticias. En un día muy particular, hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Así es que va dedicado este programa a todas esas mujeres que nos hacen más amable y más interesante la vida a los hombres y al mundo. Sin duda le dan y le aportan gran parte de la sensibilidad y del talento que tiene la humanidad. Y que está luchando todavía, hay que decirlo, esta celebración, más que celebración, es una conmemoración y un recuerdo de que todavía muchas mujeres, lamentablemente, en este país y en el mundo luchan por la igualdad, por la no violencia y por el reconocimiento pleno de sus derechos. Así es que va dedicado todo este programa para ellas. Estamos en Ciudad TV, en vivo, transmitiendo e iniciando transmisiones a través de esta señal televisiva, el canal de la Asamblea, a través del 21.2 de su televisor. En esta mañana de jueves, 8 de marzo de 2018, todo este equipo está listo para llevarle toda la información en las siguientes tres horas. Acompáñenos y permítanos también acompañarle en el inicio de su día. Vamos a comenzar cuando son las seis con tres de la mañana de este jueves, 8 de marzo, con este resumen de noticias. Durante el encuentro de ayer entre el presidente Enrique Peña Nieto y Jared Kushner, el yerno consentido y asesor del mandatario estadounidense Donald Trump, funcionarios de los dos gobiernos discutieron asuntos de combate a las organizaciones criminales transnacionales, al tráfico de drogas, al flujo de armas y efectivo. Al menos eso es lo que se dijo oficialmente. ¿Qué pasó en las reuniones privadas? ¿Qué vino a decirle el señor Jared Kushner al presidente Peña Nieto? ¿Qué mensajes trajo de su suegro el presidente Donald Trump? Pues ya lo veremos si se llega a saber. Por lo pronto lo que se dice es que hay intenciones de que aquel encuentro que estaba previsto entre Peña Nieto y Donald Trump y que se canceló en medio de la rispidez de la relación por la que estamos pasando, pues se reponga que haya un nuevo encuentro programado entre estos dos presidentes. Y bueno, le decía yo en las redes sociales y en algunos foros también, se criticaba que el presidente pues se diera tiempo para recibir a un asesor, decían, bueno, por lo menos el secretario de Estado, pero un asesor, en fin, no es cualquier asesor, es el asesor senior, aunque recientemente lo degradaron de participar en las reuniones de inteligencia luego de que se filtrara, los varios países lo estaban viendo como manipulable al joven Jared Kushner. Aquí estuvo en México ayer, llegó prácticamente de entrada por salida, vino a los pinos y se fue. Y en la Cámara de Diputados, legisladores advirtieron que la venta de un terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional de 125 hectáreas para una nueva zona habitacional y comercial en el área de Santa Fe podría representar un negocio privado a fin de sexenio. Ayer el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes descartó la venta del predio, por lo menos en el corto o mediano plazo. El abanderado del PRI de la Presidencia, José Antonio Mead, dijo que la venta del terreno que ocupa actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Fe no será a corto plazo. Durante su participación en el 29º Congreso Nacional de Ingeniería Civil aseguró que invertir en educación e infraestructura es clave para que México se convierta en una potencia mundial. México quiere ser potencia, le tiene que apostar a la educación, le tiene que apostar a la innovación, le tiene que apostar al diálogo y a la apertura, y le tiene que apostar al diálogo y a la apertura en las universidades, entre las universidades y el sector privado, entre nuestras universidades y las del resto del mundo, entre nuestros estudiantes con experiencias aquí y nuestros estudiantes con experiencia afuera. Bueno, y parece que este tema del terreno de Santa Fe les interesó mucho a todos los candidatos, todos hablaron de esto, también el candidato presidencial de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya, él exigió que la eventual venta de este terreno de la Secretaría de la Defensa se desarrolle con transparencia y con el acuerdo de los ciudadanos. Curiosamente, ninguno propuso que se genere ahí un parque o un pulmón para la Ciudad de México, todos están pensando en la venta para un desarrollo inmobiliario. Primero, absoluta transparencia. Eso es fundamental siempre que se desincorpore un bien del gobierno hacia los particulares. En todo caso, tendría que ser en subasta pública y a un precio correcto. Y segundo, en consenso con los propios ciudadanos. Y sobre este tema, también Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió no comprometer los bienes de la nación. Dijo además que no cree en la reelección y por eso, en caso de ganar la presidencia de la República, no modificará la ley para ampliar su mandato. Que no me voy a reelegir. Son seis años y vamos a hacer que rinda el tiempo. Vamos a trabajar 16 horas diarias para que se haga más en el sexenio, se hagan 12 años en un sexenio, que sea un sexenio de 12 años para sacar al país del atraso en que se encuentra, resolver los grandes, graves problemas nacionales. Legisladores del PAN denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la persecución del gobierno federal, así la calificaron, hacia el candidato presidencial, Ricardo Anaya. Sobre el uso faccioso de las instituciones al servicio de un partido político y en detrimento de uno de los candidatos que está participando en este proceso, de manera concreta el candidato del Frente Ciudadano por México. Hemos documentado perfectamente lo que ha ocurrido y lo que queremos es solicitarle en el marco de la Carta Democrática que ha suscrito México con la Organización de Estados Americanos visibilidad, seguimiento al proceso electoral en nuestro país. Bueno, los panistas andan activos con este tema de la investigación en contra de su candidato. También interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en contra de Alberto Elías Beltrán, quien es el encargado de despacho de la PGR, a quien acusan de actos de espionaje. Y he presentado una queja pidiéndole a la Comisión que investigue el protocolo y el manejo que de este circuito cerrado de televisión se tiene en la Procuraduría General de la República, que revise la ilegalidad con la que se graban e intervienen las conversaciones entre los ciudadanos y sus abogados violentando la secrecía y el sigilo del artículo 18 constitucional. Espero que investiguen a fondo cómo se manejan, cómo se espían, cómo se intervienen y cómo se escuchan de manera ilegal las conversaciones entre los mexicanos y sus abogados. Busca el Instituto Nacional Electoral que las indagatorias en materia de fiscalización al aspirante independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez El Bronco, estén finalizadas antes de que acabe este mes. El gobernador con licencia de Nuevo León tiene ya tres expedientes abiertos por la unidad técnica de fiscalización. Luego, Salvador, ibas a decir algo. No, no, adelante. Ah, no. El asesinato en Guerrero del activista María Luisa Ortiz Arenas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exigió a las autoridades que el caso no quede en la impunidad. el día previo al Día de la Mujer, condenar, condenar la muerte, el homicidio, el asesinato de un activista de derechos humanos en Guerrero. Ustedes han visto que señalado que los defensores civiles tienen que tener el respaldo precisamente de los tres niveles de gobierno para que puedan hacer su lado. Ayer se victimó a una defensora más Las relaciones con la familia no siempre van bien y eso le pasa a este juez de control en Chihuahua. Se llama Guillermo Gómez y se difundió en redes sociales un nuevo video en el que ahora se le ve peleando con un hermano suyo por la propiedad de un inmueble. El año pasado este mismo juez, aquí se lo mostramos, fue captado cuando peleaba con su hermana a la que empujaba y jaloneaba también por alguna diferencia familiar. Bueno, pues parece que la familia pues no es lo de este juez o como diría Pompina Iglesias, qué bonita familia. Pompina Iglesias, qué bonita familia. Pompina Iglesias, qué bonita familia. Si así se lleva con la familia no me quiero imaginar cómo trata a las demás personas. Y en más información, al menos tres heridos dejó el desplome de unas gradas durante un desfile oficial esto en Michoacán. En Nuevo León luego de una persecución un presunto delincuente envistió a un motociclista y abandonó el vehículo en el que escapaba esto en la ciudad de Monterrey. Y una persona muerta y daños materiales sin cuantificar dejó la explosión de un polvorín otra vez. ¿Dónde cree usted? En Tultepec, en el Estado de México donde estos accidentes son lamentablemente cosa muy frecuente. Y ponga mucha atención el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera advirtió que serán sancionadas aquellas personas que sean sorprendidas manipulando las válvulas de la red de agua potable. Esta decisión se tomó debido a que el sistema de aguas detectó un incremento en la manipulación de válvulas por personal no autorizado presuntamente con fines políticos. Tenemos 50 puntos en donde se detectaron estas manipulaciones. Obviamente vendrá la denuncia correspondiente. 6 de la mañana con 13 minutos. Vámonos con Oscar Mota que nos tiene preparada esta mañana la información deportiva. Buenos días, Oscar. Oye, ¿qué situación la de Esteban Loaiza? Ya le dictaron sentencia y se va a una prisión federal en los Estados Unidos. Muy buenos días, Salvador. Carla, Selene, amigos de la ciudad y el mundo, es correcto, no es poca cosa en el aspecto deportivo. Esteban Loaiza es el segundo pelotero con más victorias en las grandes ligas. El segundo pelotero mexicano con más victorias en las grandes ligas solo detrás del gran Toro Valenzuela. Entonces, vamos, hace unos años Esteban Loaiza estaba compitiendo por ganar el Cy Young que este es el premio que se les otorga a los pitchers, al mejor pitcher. Entonces, pues ahorita ya con un asunto legal muy pesado, tristemente no debe estar así. ¿Y sabes cuánto ganó? Veía, escuchaba hace un rato el dato de cuánto ganó en su época de gloria pues en el béisbol de las grandes ligas. 40 millones de dólares se calcula que ganó el señor Esteban Loaiza. ¿Cuánto tendrá ahorita? ¿Cuánto te gusta? Su último gran contrato, ahorita en este momento yo, bueno, por lo que estaba comentando, creo que ahorita tenía una fianza de 250 mil dólares y demás. Su último gran contrato fue de 6 millones de dólares. Entonces, estos 41 que bien citas es lo que llegó a juntar durante toda su carrera en grandes ligas. Como te comento, el último que tuvo fue de 6 millones de dólares. Aquí la pregunta es ¿verdaderamente habrá valido la pena entrarle a esto? Que nos comenten, que nos den su opinión porque es un tema muy interesante con el señor Esteban Loaiza e insisto, tristísimo para el deporte. Si nos están viendo los niños, esto no es ejemplo verdaderamente. Les platico, el Estadio Nemesio 10 de Toluca fue seleccionado como el segundo mejor del mundo en el 2017. Un concurso que organizó la plataforma StadiumsDB, la casa toluqueña quedó instalada por encima del Mercedes-Benz Stadium de los Salcones de Atlanta y el Estadio Luzhniki que será mundialista. Y mire, en la Champions juegazo y la Juventus eliminó al Tottenham. Iba perdiendo 1-0 con gol de este coreano. Son que, por cierto, Aguas, lo vamos a enfrentar en el Mundial y vaya que trae un nivel impresionante. Pero después, Higuaín y Dybala entre argentinos, te veas, rescatan a la Juventus. Además, bueno, del otro lado del Manchester City perdió 2-1. Queda nada más para la estadística ya que goleó 5-2 en el global. Vean lo que pasó en este partido de la Juventus. Una de las jugadas finales, Harry Kane al poste y se salva. Era fuera de lugar, pero no lo marcaron y esto pudo haber sido la calificación o por lo menos ir a tiempo extra por parte del equipo del Tottenham. Nos vamos a la Copa MX donde el Monterrey otra vez con problemas en penales y quedó eliminado. También pasaron el equipo de Zacatepec, calificaron los Pumas ya que nos dejen nada más jugar este torneo por amor del cielo. 3-0, le ganaron a Lobos Web y estaban obviamente en la siguiente ronda además de León que aplastó 4-1 al Celaya. Dos goles el día de ayer. Vean lo que hizo Alan Mendoza. Golazo del jugador de los Pumas con esa pata izquierda por amor del cielo. Y después Camilo Zambetzo. Impresionante también la celebración. Y Camilo Zambetzo del Querétaro dice pues yo también me la sé que golazo. Mamá soy Camilito golazo del señor Camilo Zambetzo en la Conca Champions. La MLS de fútbol de los Estados Unidos dominó a los mexicanos. Perdieron los Tigres 2-1 contra el campeón de la MLS 2-1 y las Chivas cayeron 1-0 con el Seattle Sounders. Además ya habían perdido los Cholos contra el New York Red Bull así que tenemos tres duelos tres perdidos contra el fútbol de los Estados Unidos. Le platico también que Marco Fabián volvió a marcar gol luego de varios meses lesionado y con la consecuente recuperación el mexicano anotó de penal en la victoria del Eintracht Frankfurt 5-3 sobre el Kazanka Moscú en un duelo amistoso. Ahí está. Le cometen penal y el gol de Marco Fabián. Además le cuento que fue presentado a la Liga de Naciones de la CONCACAF torneo que iniciará con la fase clasificatoria en septiembre de este año. La selección mexicana junto a los otros cinco países que disputaron el hexagonal de la CONCACAF para Rusia tendrán actividad hasta septiembre del 2019. Serán 41 selecciones que competirán en tres ligas con ascensos, descensos y un campeonato absoluto. Y finalmente la tenista Serena Williams es la única mujer entre los 100 atletas mejor pagados del 2017. De acuerdo con la revista Forbes el futbolista portugués Cristiano Ronaldo jugador del Real Madrid fue quien más ganó Ronaldo se embolsó 93 millones de dólares mientras que Williams ganó 27 lo que la colocó en el sitio 51. No hay más mujeres en la lista de los 100 que más facturaron al año una brecha que es importante no pasar por alto hoy en el Día Internacional de la Mujer. Mis hermanos saludadores compañeros de la mesa los deportes. Así es Oscar y creo que atrás de Serena Williams vienes tú ¿no? Un poquitito un poquitito abajo nada más como por unos unos 52 algo así. Me parece muy bien muchas gracias Oscar más adelante volvemos contigo. Hasta aquí un resumen informativo de la ciudad y el mundo en esta mañana de jueves 8 de marzo de 2018 saludo con gusto a mis compañeras y las felicito también por el Día Internacional de la Mujer Carla Pulido. Muchísimas gracias Salvador muy buenos días y por supuesto muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal Ciudad TV en el 21.2 Selena Ávila ¿Cómo estás Salvador? Gracias muy buenos días felicidades a todas las mujeres pero que no sea nada más un día en especial sino por supuesto todos los días felicidades y le recuerdo que todos los detalles los puedes seguir en Ciudad TV 21.2 el canal de la Asamblea o vía streaming también nos encuentran en internet en distintas plataformas donde nos puede seguir con transmisiones de excelente calidad para que usted se informe donde lo desee en la oficina en la calle en el carro puede seguirnos a través de sus dispositivos móviles ahí está nuestra dirección en internet estamos en Facebook en YouTube en Twitter y en Instagram transmitiendo con excelente calidad 6 de la mañana con 18 minutos esto ya se nos alargó un poco pero vamos a la primera pausa porque esto apenas empieza y en la primera pausa y en la primera pausa y en la primera pausa